de la situación irregular de 21 personas que han sido remitidos a migración debido a que se encontraban en el país pero no tenían la documentación necesaria para ingresar de forma regular. Ahí tiene usted en pantalla la atención que están recibiendo por parte de los elementos de la Policía Nacional Civil. Este es el panorama que se está viviendo en Agua Caliente, Esquipulas, Chiquimula. Los elementos de la PNC identificaron a 21 personas que no contaban con la documentación para ingresar como les indicaba de forma regular a Guatemala. Entre ellos hay 19 venezolanos, un Camerún y un Ganes. Esto según lo que han indicado las autoridades es que ingresaron de forma irregular al país. Por tanto, fueron remitidos a migración para que puedan realizar los trámites correspondientes, es decir, que puedan solventar su situación legal. En tanto, las autoridades ya les han brindado asistencia humanitaria en relación a alimentación y tendrán que verificar si alguno de ellos necesita algún tipo de asistencia médica. Luego de evaluar cada caso, pues la mayoría tendría que regresar a su país de origen. Pero es información que se encuentra en desarrollo en Chiquimula. Lo que han indicado las autoridades es que ellos mantendrán puntos de control en distintos lugares para evitar precisamente que hayan personas que quieran ingresar de forma irregular al país.